Lo sabes todo, cuando llega el temor Me calmas con tu amor Lo sabes todo, cuando dudo de quien soy Me muestras a Jesús Puedo en ti confiar, me das seguridad No, no me has dejado, no Me sostiene tu amor Me llevarás a un mejor lugar En tus manos, sé que todo va a estar bien Recuerdo que eres mi descanso Puedo en ti confiar, me das seguridad No, no me has dejado, no Me sostiene tu amor Me llevarás a un mejor lugar Sé que a tu lado yo veré Tu bondad y tu poder Me llevarás a un mejor lugar Tú me llamarás Tú me llamarás Puedo en ti confiar Me das seguridad Contigo está mi paz Puedo en ti confiar Me das seguridad Contigo está mi paz Puedo en ti confiar Me das seguridad Contigo está mi paz Puedo en ti confiar, me das seguridad Contigo está mi paz No, no me has dejado, no Me sostiene tu amor Me llevarás a un mejor lugar Sé que a tu lado yo veré Tu bondad y tu poder Me llevarás a tu lado yo veré Tu bondad y tu amor Me llevarás a un mejor lugar Me llevarás a un mejor lugar Me llevarás a un mejor lugar Trabajo me llevarás a un mejor lugar Te jabaní Tejongo que a tu lado yo veré Tu vine Talcán Tejongo que a tu lado yo veré Tuلبas Tejongo que me llevarás a un mejor lugar ¿Y tu Symptych no te hago ?